Hola, vamos a ver como pasar nuestros backups de Wii en un USB Open Drive. Primero, abrimos Wii Backup Manager, vamos a la parte donde pone, Archivo, DVD, Unidad 1, Unidad 2, Descarga, Database y Log. Y pulsamos en Archivo y buscamos el directorio de nuestros backups, elegimos la imagen ISO, del backup que queramos pasar y damos en Abrir. Ahora vamos a ver como pasar nuestros amigos. Vamos a elegir la unidad donde queremos pasar nuestros backups. Para ello, vamos a pinchar donde pone Unidad 1, y elegimos donde tengamos nuestro pendrive o disco duro. En mi caso es la letra G, cuando la marquéis, os avisará de que si queréis crear una carpeta llamada WBFS, y le damos que sí. Una vez creado el directorio WBFS en la unidad seleccionada, vamos a transferir los archivos. Para ello vamos donde pone Archivo, seleccionamos los dos, y le damos a Transferir. Y elegimos la unidad 1 que es donde tenemos nuestro pendrive o disco duro, y se pondrá a pasar los archivos. Esperamos que acabe. Una vez que termine, ya tendremos nuestros backups en el disco duro o pendrive. Ahora para ver que se han pasado bien, vamos a la unidad 1, y veremos los dos backups allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!